Ya viene el verano, a la playa me iré a bañarme en el mar y en arena también El calor ya se viene, de ropa cambiaré con polito y con shorts yo me vestiré El señor sol saldrá y nos calentará, mucho calor tendré y helados tomaré El verano vendrá y vacaciones habrá, a la piscina ya iré y en el agua flotaré Ya viene el verano, es una linda estación, la gente está alegre porque ya sale el sol Ya viene el verano, a la playa me iré a bañarme en el mar y en arena también El calor ya se viene, de ropa cambiaré con polito y con shorts yo me vestiré El señor sol saldrá y nos calentará, mucho calor tendré y helados tomaré El verano vendrá y vacaciones habrá, a la piscina ya iré y en el agua flotaré Ya viene el verano, es una linda estación, la gente está alegre porque ya sale el sol La gente está alegre porque ya sale el sol La gente está alegre porque ya sale el sol Ya viene el sol El sol El sol El sol El sol